Así luce en la actualidad Dania Prince, la hondureña que ganó Miss Earth en el año 2003. La ex reina de belleza hondureña hizo historia al ganar por primera vez la corona internacional. Dania Prince ganó la corona de Miss Earth o Miss Tierra en el año de 2003, siendo la primera centroamericana en obtener ese título internacional. La catracha es originaria de Choluteca y también representó a Honduras en el certamen de Miss Universo entre otros concursos de belleza. Hasta la fecha sigue siendo una de las reinas de belleza hondureñas más recordadas e icónicas. En la actualidad Dania Prince vive en Estados Unidos y comparte en redes sociales momentos especiales con su familia. Asimismo se muestra muy enamorada de su esposo Frank Fuentes, con quien comparte fotografías y lucen muy bien. Lo cierto es que Dania Prince continúa siendo muy hermosa y sigue gozando del cariño de muchos hondureños.